Este es un problema, hay un problema que se llama dinero, este es un problema, hijo, hay un problema que se llama dinero, este es un problema. Gracias por ver el video. Hay un problema que se llama dinero, este es un problema, hay un problema que se llama dinero, este es un problema, hay un problema que se llama dinero, este es un problema. ¡Gracias! ¡Gracias!